El Señor nos guarda y nos cuida, y nos mantiene en lo escondido, ahí de su mano poderosa. Vamos a alabar al Señor y le vamos a decir que Él es todo para nosotros. Use sus manitas, su boca y abremos el nombre de Jesús, porque a eso hemos venido, hermanos. Eres todo para mí, eres todo para mí, eres todo para mí. Jesús amado, enamorado de Jesús, enamorado de Jesús, enamorado de Jesús. Y cómo no decirte que yo te amo, cómo no decirte que yo te adoro, cómo no decirte que eres mi vida, quieres mi todo. Jesús, enamorado de Jesús, enamorado de Jesús, enamorado de Jesús. Enamorado de Jesús. Enamorado de Jesús. Enamorado de Jesús. Aleluya, aleluya a Dios. Dios bendiga a mis hermanos, amigos que se siguen añadiendo. Aleluya. Dios bendiga pues los pasos. Debole una ofrenda de palmas al Señor, hermanos, porque ha permitido que esta noche aquí estemos reunidos al aplauso y glorificando en nombre de Cristo, hermanos. Dios es bueno, hermanos, su palabra dice que Dios es bueno y para siempre dice su palabra, es su misericordia y dice que su bondad, hermanos, es para toda la vida. Así que, hermanos, esa bondad y esa misericordia, alabémosle al Señor con todo, porque el hermano se lo merece. Le vamos a decir al Señor que nos bendiga cada día más y más. Bendicene más y más, bendicene más y más. Bendicene más y más. Bendicen que hemos нуженidos al Espíritu de Dios. Bendicene más y más. Encuentro en laơias. Para esto el Señor promete bautizarme con el Consolador, te encuentro en la mía. Para esto el Señor promete bautizarme con el Consolador, bendice de Máxima, bendice de Máxima, bendice de Máxima, bendice de Máxima, bendice de Máxima. Lo espero este día de gran felicidad, tener en su dirección, en el cuartel del Consolador, lo espero este día de gran felicidad, tener en su dirección, en el cuartel del Consolador, bendice de Máxima, bendice de Máxima, bendice de Máxima, bendice de Máxima, bendice de Máxima. Gloria a Dios, aleluya, porque cada día hermanos Dios nos bendice, y por eso hermanos hay que estar agradecidos. vamos a decir hermanos en esta tarde que Él no nos deje de nuestra mano porque cuando hermanos el Señor se aparta de nuestra vida o no está en nuestra vida entonces quizás hermanos ahí falta gozo falta alegría, falta felicidad pero cuando Él está en nuestras vidas entonces nuestra vida hermanos sea lo que estemos pasando siempre va a haber esa alegría porque el Señor está en nuestros corazones, así que hermanos use sus manitas y le vamos a decir no me dejes de tu mano Señor para los impulsos en tu atención yo quiero estar contigo en la mansión por los lados y a la mancha voy a su nombre Señor yo quiero estar contigo en la mansión por los lados y a la mancha con la suerte Señor y a los que se fueron me dejes en el suelo de mi Padre los que huyeron en ti por el mar coronado y a la mancha con la suerte Señor los especies los especies de este mundo Señor no gozamos de saliento y color las palabras de mi vuelta el valor yo te digo mi alimento para seguir con calor las palabras de mi vuelta el valor yo te digo mi alimento para seguir con calor aleluya gloria a Dios hermanos así vamos a seguir bendiciendo el nombre del Señor aleluya gloria a Dios que viva hermanos que a mi hermana Miriam que vamos a seguir en el gozo hermano del Señor nos hemos venido a alabar a Dios esta noche aleluya gloria a Dios al Señor Dios los bendiga Dios los bendiga bendiciones para todos en esta tarde hermanos Dios los bendiga a mi hermana Marillita hermanos a su hijita hermanos bendito Dios amistades hermanos que les acompañan en esta tarde sean bienvenidos hermanos en el nombre del Señor Dios los bendiga a toda la juventud hermanos que están en esta tarde hermanos aleluya gloria a Dios bendiga a la verdad hermanos pues Dios hermanos nos ha permitido estar en esta tarde para darle glorias a Él y honra hermanos amén porque la vida solamente Dios la da hermanos y Dios los bendiga pues a la vida de mi hermana Marillita por dos años que Dios le ha dado hermanos amén yo sé que mi hermana Marillita como madre está contenta nosotra agradecida con el Señor hermanos aleluya bendito Dios aleluya porque en estos tiempos que vivimos verdad solamente Dios nos puede cuidar hermanos amén aleluya y la verdad de Jehová es para siempre aleluya amén y la verdad de Jehová es para siempre aleluya amén y alabar a Jehová amén 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 y vamos escalando el pedaño y vamos llevando la cruz y vamos el camino agosto con Cristo es mucho mejor y vamos escalando el pedaño y vamos llevando la cruz y vamos el camino agosto con Cristo es mucho mejor ya viene la recompensa y ya no voy a llorar tengo a Cristo en mi vida por eso quiero estar ya viene la recompensa y ya no voy a llorar tengo a Cristo en mi vida por eso quiero estar a veces me siento de mí y ya no puedo escalar y son mis manos al cielo y Cristo en mi vida y ya no puedo escalar y ya no voy a llorar tengo a Cristo en mi vida por eso quiero estar a veces me siento de mí y ya no quiero estar y ya no mis manos al cielo y Cristo pues la verdad la recompensa y ya no voy a llorar tengo a Cristo tengo a Cristo en mi vida por eso quiero estar de Dios hermano vamos a tener la recompensa de nosotros hermanos amén bendito Dios aleluya le vamos a decir hermanos oh Dios mío con qué podré pagarte hermanos a Diosito hermano no le pagamos con nada hermanos amén ni con que estemos en esta tarde aquí hermanos porque él hermanos es el dueño de todo hermano pero en agradecimiento hermanos estamos en esta tarde hermanos que mis hermanos le están dando culto y acción de gracia al Señor hermano y todos los hemos unido hermanos al gozo de mis hermanas todos los que estamos en esta tarde regalinos al día mamás y calamos amén porque Dios es grande Dios es poderoso y este día grande es el medio de tu pueblo una baja de la instancia una baja de la instancia porque si es que aquí hermanos es porque Dios lo ha traído hermanos aleluya gloria a Dios Dios ha movido sus piecitos hermanos amén porque nada se mueve hermanos sino es el poder de Dios así es amén y Dios lo ha traído en esta tarde hermanos así es que hermanitos no se siente extraño hermanos aquí está en la casa del Señor hermanos somos el pueblo hermanos que Dios ha escogido oye usted ese corito que dice somos el pueblo de Dios somos un pueblo especial el hermano nos ha escogido para la manza de su gloria hermanos amén bendito Dios aleluya vamos a decirle al Señor hermanos si usted no se la puede hermanos use sus manitas hermanos usar sus manitas ahí le está alabando al rey hermanos amén ahí le está glorificando al Dios de la gloria al Dios poderoso hermano bendito Dios oh Dios Dios mío con qué poder pagarte las maravillas que hiciste por mí me levantaste de donde estaba muerto para darme vida y también la salvación por mucho tiempo anduve yo perdida desamparada de la mano de Dios ahora ahora canto feliz que soy de Cristo y estoy segura que soy salvo por su amor ahora canto feliz que soy de Cristo y estoy segura que soy salvo por su amor ahora quiero a Cristo vencerle y entregarle todo mi corazón y le anunciarle a todos mis amigos que el va a ser salvo a la salvación y le anunciarle que está todo mis amigos que el va a ser salvo a la salvación amén hermanos amén eso es lo que hacemos en este lugar anunciarle al amigo hermanos que solamente Cristo salve hermanos y sale hermanos bendito Dios aleluya ese es el propósito hermanos de estar en este lugar hermanos para aquel hermanos que no ha venido a Cristo hermanos oiga a través hermanos de este sonido hermanos que hay un Dios hermanos que lo ama hermanos y que lo quiere salvar hermanos bendito Dios en aleluya y en esta tarde hermanos todo aquel que no ha recibido a Cristo hoy en esta tarde lo puede hacer hermanos porque aquí está el Dios poderoso aquí está el Dios grande que conoce la necesidad suya y conoce la necesidad de mí hermanos bendito Dios aleluya porque tenemos un Dios que no se le escapa nada hermanos el todo lo tiene bajo control el todo lo tiene bajo control hermanos lindo que Dios lo ha traído a escuchar palabra de Jehová bendito Dios aleluya quien vive hermanos miren hermanos esto está precioso hermanos yo siento la presencia del ramamacita ramamacanto porque Dios se mueve hermanos a él no lo vemos hermanos pero lo sentimos por misericordia hermanos pero un día hermanos lo vamos a ver hermanos todo ojo le verá es una alabanza pero procuremos hermanos quedarlos allá con Cristo procuremos hermanos porque todo ojo le verá bendito Dios pero procuremos hermanos sigamos adelante buscando el Rey porque todo ojo lo va a ver hermanos pero usted y yo hermanos procuremos quedarlos allá con él hermanos bendito Dios ¿cuántos gozan por eso? bendito Dios aleluya así hermanos esto bendito Dios cuando este podido glorificar el nombre del Señor a él sea la gloria en esta tarde hermanos soy a ver y a Cristo solamente al Dios grande al Dios poderoso y así hermanos queda mi hermano con nosotros hermanos mi hermana Debbie glorio al Señor luego vamos a dejar a mi hermana Mari con una alabanza glorio al Señor sean bienvenidos todos los que se han seguido añadiendo esta bendición amén aleluya pues informarle estamos en un punto de acción de gracia porque se hace como una forma de agradecimiento a Dios por lo bueno hermanos que ha sido con nosotros así de que vamos a dejar a mi hermana Dermi glorio al Señor hermanos que se le bendiga así hermanos vamos a adorar el nombre de Dios te voy a pedir hermanos que se pongan de pie para glorificar para glorificar y destacar el nombre de Dios vamos a empezar con esa alabanza en un aposento alto en un aposento alto con un ánimo de fervor que no es que esperaban la promesa del Señor Dios manda su gran poder 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 a cada corazón a cada corazón a cada corazón Dios manda su profidencia ¡Viene ya! ¡Viene ya! ¡Viene ya! ¡Viene ya! ¡Viene pueblo red y listo ¡Listo está! ¡Listo está! ¡Listo está! Uno debe de quedarse ahora puede preparar Cristo Cristo solo si lo vivirán Él ha dicho en su mano en su corazón real en la casa de mi Padre morarás Cristo dice un pecado quitaré ¡Ven a mí! 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 ¡Ven por ti! ¡Ven por ti! ¡Ven por ti! ¡Ven a mí! ¡Ven a mí! ¡Ven a mí! ¡Ven a mí! ¡Ven por ti! ¡Ven por ti! ¡Ven por ti! ¡Ven por ti! Y mi Dios en esta noche, por toda la bondad de este día, su carácter, tu voz de encerrada, te da por siempre la defensa mía. De todas estas flores, tu vestido, contigo yo les doy muy contigo, que yo no me envío a tu ritmo a mano, Dios que mi Señor te va a ser tranquilo. Te enseña a morir y que no me cante, la suma más el resto del reto son. Te enseña a morir y para que pueda, perdida del juicio despertar glorioso. Y pueda repostar en ti mi vida, mi Palma de Dios tiene mi Señor. Tu creencia en mi corazón pueda cantarme, para sentirte al despertar mi Señor. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Vamos a dejar a mi hermano Mari, a mi Señor, a lavar al Señor, que el Señor bendiga. ¡Gloria a Jesús! Hermanos, que el Señor bendiga. ¡Amén! Le doy gracias a todos los familiares que han venido, que han estado presentes. ¡Gloria a Dios! Y especialmente a mi Elena, les doy las gracias, porque está presente acá. ¡Gloria a Dios! Que se llevo como mi familia, ¿verdad? Como la hermana de mi familia. ¡Gloria a Dios! Gracias por todo. Y vamos a cantar una alabanza. ¡Cuál gloriosa será la mañana, cuando venga Jesús el Salvador, la nación unida como hermana, bienvenida donamos al Señor. ¡Gloria a Dios! Amén. 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 Y dice, la hermana, sí, pero es que me cuesta ver, me dice. Y yo le dije, no se preocupe, hermana, gloria sea el nombre de Dios, que lo que interesa es que Dios nos vea a nosotros, hermano, gloria sea el nombre de Dios. Yo le dije a una hermana y le vamos a ayudar, gloria sea el nombre de Dios, porque nosotros los hijos de Dios, no hay un gozo más grande que poder glorificar a Dios a través de la alabanza. Así que, pues vamos a venir en un tiempo de los coros, vamos a ver mi hermano Eric Lemus que canta ese tiempo de coro, de abilamiento, gloria al Señor, aleluya, vamos a leerles hermanos, gloria al Señor. Qué bueno, Dios les bendiga a todos, estamos reunidos acá para alabar el nombre de nuestro Señor, Jesucristo, pónganse sobre sus pies, vamos a cantarle a rey, a rey, señores, señores, porque a eso hemos venido a cantarle a él. Así que le vamos a decir, oiga bien en esta tarde, la gloria es para él. Dios les bendiga a todos los hermanos, amigos que están en este lugar, sean bienvenidos a la casa de Dios, siéntase en confianza, siéntase como su casa, porque la casa de Dios es donde usted viene a recibir sanidad, liberación y alguna respuesta que usted necesite, de parte del rey. Así que, vamos a cantarle, bendiga a mi hermana que está cumpliendo años, pero Dios les bendiga grandemente, porque Dios nos permite la vida y eso se llama misericordia de Dios. Así que le vamos a decir en esta tarde, la gloria es para él. En esta tarde, la gloria es para él. Adore por la eternidad. Es para él. Es para él. Es para él. Es para él. En esta tarde la gloria es para él. Adore por la eternidad. Es para él. Es para él. En esta tarde la gloria es para él. El fuego es para él. Es para él. En esta tarde la gloria es para él. porque el fuego del Señor en mi corazón está y nada me lo podrás pagar, nada me lo podrás pagar porque el fuego del Señor en mi corazón está y fuego, fuego, queremos más, fuego, fuego, queremos más, fuego, fuego, queremos más Me bautizó, me bautizó, con su espíritu me bautizó, me bautizó, me bautizó, con su espíritu me bautizó Fuego, fuego, queremos más, fuego, fuego, queremos más, fuego, fuego, queremos más, fuego, fuego, queremos más Me libertó, me libertó, de las cadenas me libertó, me libertó, me libertó, de las cadenas me libertó El gramo del pecado era yo, pero mi Cristo me libertó, me libertó, de las cadenas me libertó. Me libertó, me libertó, de las cadenas me libertó. Y fuego, 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 queremos más. En el altar de Dios, el fuego está encendido. En el altar de Dios, el fuego está encendido. En el altar de Dios, nadie lo podrá pagar. Porque fuego del Señor, en mi corazón está. Nadie lo podrá pagar, nadie lo podrá pagar. Porque fuego del Señor, en mi corazón está. Y aquel que caminó, no me da salvo. Y aquel que caminó, no me da salvo. Está aquí, aquí caminando. Está aquí, aquí caminando. Y fuego divino, fuego de Dios. Fuego en lo que siento, en mi corazón. Y fuego divino, fuego de Dios. Fuego en lo que siento, en mi corazón. Está aquí, aquí caminando. Está aquí, aquí caminando. Está aquí, aquí caminando. Y fuego divino, fuego de Dios. Fuego en lo que siento, en mi corazón. Y fuego divino, fuego de Dios. Fuego en lo que siento, en mi corazón. Yo tengo un ministerio nuevo. Obtántico de alegría. Yo tengo un ministerio nuevo. Obtántico de alegría. Que la noche pa' esta día. Que el Espíritu de Dios se mueva. Que la noche pa' esta día. Que el Espíritu de Dios se mueva. Que se mueva. Que se mueva. Que se mueva. Que el Espíritu de Dios se mueva. Que se mueva. Que se mueva. Que el Espíritu de Dios se mueva. Amén, amén, amén. Amén, 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 amén. Y así es que caminó, yo me la salva, y así es que caminó, yo me la salva. Estaba aquí, aquí caminando, estaba aquí, aquí caminando, y luego vivimos. Fuego enloqueciendo en mi corazón y fuego vivo, fuego enloqueciendo en mi corazón, la promesa del Señor. Guía son, guía son, la promesa del Señor. Guía son, guía son, en la Biblia yo la leo y yo sé que es la verdad, la promesa del Señor. Guía son, pero manda la promesa, manda la Señor. Fuego glorioso en frente corte, pero manda la promesa, manda la Señor. El fuego glorioso en frente corte, y de tu santo espíritu, de tu santo espíritu, manda el Señor. Ese es el poder, 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 poder. Yo necesito para poder vencer la fuerza del maligno. Ese es el mismo poder, lo necesitas tú. Ese es el mismo poder, lo necesitas. Vamos orando hasta que baje el poder de él. Vamos orando hasta que baje el poder de él. Con gloria a Dios, con gloria a Dios. Vamos orando hasta que baje el poder. Y el poder de él ya está aquí. El poder de él ya está aquí. Que te llene, que te llene, que te llene a mí. ¿Y cómo le vas a hacer? ¿Y cómo le vas a hacer? ¿Y cómo le vas a hacer? Voy a cantar, voy a orar, en el Espíritu y en verdad, en el Espíritu y en verdad. Y no hay más lo que se salvó, fue Jesús de Nazaret, y no hay más lo que se salvó, fue Jesús de Nazaret. No fue María, no fue José, fue Jesús de Nazaret, no fue María, no fue José, fue Jesús de Nazaret. ¡Fuego, fuego, fuego, queremos más! Y aquí está, aquí está, aquí está el poder de Dios. Y aquí está, aquí está, aquí está el poder de Dios. Y aquí está, aquí está el poder de Dios. ¡Fuego, fuego, queremos más! 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 Gracias Padre en esta hora Por tu amor y tu misericordia Señor, gracias por el privilegio Bendito sea tu nombre en esta tarde Gracias Jesús, amén y amén Quédame el mando para todos nosotros En gloria a Dios Bien Sentaditos hermanos Vamos a meditar un momento en la palabra Vamos a hablar del Evangelio De Jesucristo El cual trae esperanza Trae salvación Trae vida Y el Evangelio trae tantos Acompañamientos hermanos De que no hay cosa más mejor que Disfrutar nuestra vida en Cristo Gloríase en el nombre de Dios Bien, vamos a ir a la Biblia Libro de los Salmos Capítulo 103 Para la gloria del Señor Aleluya En su versículo 2 Libro de los Salmos Capítulo 103 Para la gloria de Cristo Bajo el tema Vamos a estar meditando Esta Esta tarde No te olvides de Dios Aleluya Gloria a Dios Porque una de las cosas Que debemos de saber Es que Dios siempre hermano Ha estado con nosotros Gloríase al Señor Cuando lo tengas Se pone de pie Para reverencia De la palabra Hermanos Gloríase al Señor Y damos lectura Libro de los Salmos Capítulo 103 Verso 2 Leemos su palabra Tal como está escrita Y dice Bendice alma mía Jehová Y no olvides Ninguno De sus beneficios Puedes sentarse hermano Esta Esta Queremos hablar hermano De que No debemos de olvidarnos Hermano De los beneficios De Dios Todos los que estamos Esta hermano Gloria al Señor Esta tarde Hemos sido testigos De la mano de Dios Hemos sido testigos Como Dios ha sido De bueno Con nosotros Y aún El hombre Que vive Separado De la misericordia De Dios Aún el hombre Que Aleluya No le ha conocido Aún Gloria al Señor Puede decir Que Dios Ha sido bueno Y sabe Por qué Dios Ha sido bueno Porque si respiramos Porque si caminamos Porque si abrimos Los ojos Esta mañana Gloria a ser Nombre de Dios No es porque No llegaron A despertar No es porque El panadero Tocó la puerta Sino que eso Se llama Misericordia Del Señor Y debemos De valor a eso Porque lo que Dios Hace Amén El hombre Que vive Afuera de Dios Y afuera Del que Hermano Del servicio De Dios No puede Gloria al Señor Decir que Dios No ha sido bueno Con él Porque hermano Si hablamos Hermano Gloria a ser Nombre de Dios Usted me pudiera decir Una vez me decía Una señora A mí Es que esos pandilleros Deben de morirse Es que esos Violadores Deben de matarlos Y me empezaba A decir Estas barbaridades Gloria a ser Nombre de Dios Y yo decía Que pasaría Si Dios Pensara Pensara Tuviera nuestra mente Gloria al Señor Quizás muchos De los que estamos Aquí Ni estuviéramos En este lugar Gloria a ser Nombre de Dios Pero como Dios No es hombre Para pensar De esta manera Gloria a ser Nombre de Dios Aún a pesar El que es más malo El que hace la maldad Dios está prolongando Su misericordia A él Gloria a ser Nombre de Dios Y esa persona No va a poder decir Es que Dios No me pudo paciencia Es que Dios Nunca me ayudó Es que Dios Nunca me bendijo Es que Dios Nunca me guardó Aleluya A pesar Que el hombre Ande en delitos Y pecados La misericordia De Dios Lo sigue alcanzando Pero pareciase ser Que al hombre Se le olvida Al hombre Se le ha olvidado El favor de Dios Al hombre Se le ha olvidado El beneficio de Dios Muchos de los que estamos Hoy en esta tarde Gloria al Señor Dios nos trae Un recordatorio Que jamás Se nos va a olvidar Lo que él ha hecho En nuestra vida Que jamás Se nos va a olvidar Gloria a ser Nombre de Dios Que él es bueno Que jamás Se nos va a olvidar Gloria a ser Nombre de Dios Que lo que él ha hecho Hasta el día De ahora Gloria al Señor No es porque Hayamos sido buenos Nosotros Nosotros merecíamos Seguramente Ir al infierno Pero hubo una palabra Llamada La gracia Que se reveló En la cruz del Calvario Para que ahora Nosotros estemos En este lugar Amén Y eso debemos Jamás olvidarlo Que vino Que vino alguien ¿Qué pasaría si Jesús Porque olvidarse Porque olvidarse de Dios Es duro? Mucha gente Ha recibido Favores de Dios Y se ha olvidado Mucha gente Ha recibido Misericordia de Dios Y se ha olvidado Y tarde o temprano Han tenido que Planar Las consecuencias Pero los que estamos Aquí Esta tarde El consejo De advertencia Es jamás se olvide Jamás se olvide Jamás no vayamos A olvidar Jamás no vayamos A olvidar Quien éramos antes Y quienes somos hoy Jamás no vayamos A olvidar Gloria a ser Nombre de Dios Que si hoy Caminamos Con una gran libertad En estas calles De las Zacaniles Gracias a su amor Porque afuera De los caminos De Dios Solo andamos Asustados Solo andamos Hermano Gloria al Señor Disparados Con miedo Que alguien Nos íbamos a matar Gloria a ser Nombre de Dios Pero ahora Hermano No andamos Asustados Que se asuste El impío Que se asuste El pecador Pero los hijos De Dios Andamos confiados En aquel Que nos ha levantado Con poder y gloria Cuantos pueden decir Amén a esto Amén Aleluya Al Señor Olvidarse Dios nos da Una advertencia Hoy Dios nos da Una advertencia Hoy De que no debemos De olvidarnos Hermano Porque la necesidad Debemos Hay una necesidad De estar vigilantes Para no olvidarnos De Dios Porque si usted No está Vigilante Gloria al Señor Al pendiente Usted se olvida De Dios Dicho de esta manera Que si usted Deja Que todo vaya pasando Usted jamás Se va a acordar De todo lo que Dios Ha hecho Debemos de estar Día con día Recordando Como Dios Como Dios Ha sido De bueno Con nosotros Cada día Que usted Se levante Diga Gracias Señor Porque Aleluya A ver de cuantos Peligros me guardaste Ayer Gracias Señor Porque ayer comí Y ahora No dudo que también Voy a comer Gracias ¿Por qué? Porque debe estar Vigilante Porque si usted No está vigilante Usted se olvida De Dios Se olvida De la misericordia Del Señor ¿Sabe cuándo Es el caso De esto que pasa Hermano? Aleluya Yo he conocido Hombres que han salido De la cárcel Y ahí en la cárcel Dicen No Yo no me voy a olvidar De Dios Yo voy a servir A Dios Cuando salga Aleluya Los hombres han salido Y saben Han venido a disfrutar Con su familia Han venido a hacer Todas las cosas De esta tierra Y se olvidaron No estuvieron vigilantes No buscaron Una iglesia Donde congregarse No buscaron La casa de Dios Buscaron el mar Buscaron La playa Buscaron tantas cosas Hermanos Y por no estar vigilantes Se les terminó Olvidando Quien lo había Sacado de esa prisión A sí mismo Tal vez usted Dios lo ha sacado De una necesidad Dios lo ha sacado De una aflicción Dios lo ha sacado De un problema No se olvide Porque Dios Hoy viene Recordándole A usted y a mí No debemos De olvidarnos De lo bueno Que él ha sido Jehová le dijo A Moisés Y Moisés Le dijo al pueblo De TIN 4 9 Portando Guardate Y guarda Tu alma Con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto ni se aparte tu corazón de todos los días de tu vida ante bien las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos que dice, aleluya, que le dijo Jehová a Moisés, aleluya guarda tu alma, guarda tu vida con diligencia y no vayas a olvidar lo que tus propios ojos han visto gloria sea en nombre de Dios porque esto nadie nos ha contado nosotros que estamos aquí hemos sido testigos con nuestros propios ojos como Dios nos ha guardado de grandes peligros como Dios nos ha guardado de grandes accidentes como Dios nos ha guardado de grandes enfermedades, hemos sido testigos como Dios, no es porque otro nos haya contado hemos visto con nuestros propios ojos como hermanos hemos estado enfermos, como el peligro de muerte ha llegado a visitarnos pero ahí se ha aparecido la mano de este Dios poderoso el cual alabamos y no nos ha dejado perecer porque el salmista dijo todavía no se ha adormecido el que guarda a Israel si que no está dormido usted es el que se duerme en los cultos pero Dios no se duerme él jamás se va a dormir porque con un momento que Dios se durmiera nos mata el diablo pero hermano bueno en mi vida yo se lo cuento como testimonio para la gloria del Señor y he visto con mis propios ojos las maravillas de Dios el año pasado caí en convaleciente en una silla de ruedas no podía caminar pero el Dios que te estoy predicando esta tarde lo que hace el nombre de Dios yo lo vi con mis propios ojos y yo lo vi porque yo era el que estaba pasando el problema no podía caminar yo lo vi como Dios a través de su presencia que metió en mi vida empezó a darle vida gloria al Señor aquellos pies que estaban muertos aquellos pies que ya no iban a poder caminar gloria al Señor en nombre de Dios como olvidarme de eso de lo que Dios hizo en mi vida por eso es que usted también quizás aleluya no ha visto milagros así pero también ha visto milagros de otra manera ha visto como sus hijos Dios los ha guardado en los peligros ha visto como Dios los ha guardado en su accidente ha visto como Dios los ha protegido ha visto como Dios los ha bendecido ha visto como la mano de Dios me decía una hermana bien hermano que pura casualidad que yo metiendo a mi hijo que estaba jugando con la bicicleta en el pasaje y no más lo meto si hace una gran balacera en el pasaje no le dije yo eso no es casualidad es la mano de Dios que se llama vidrio usted lo ha visto no le llame casualidad cuanta gente Dios nos ha guardado de tantas cosas hermano y nuestros propios ojos nos han visto que debemos de hacer debemos de enseñarle a nuestros hijos y decirle hijo yo he visto la mano de Dios hijo viera Dios me guardó de este peligro hijo Dios nos ha bendecido en gran manera hijo viera que Dios nos ha guardado lo que al Señor decirle a sus nietos nietos el Dios que yo adoro es grande porque él me guardó él me sanó él me cuidó y como olvidarme de él si él ha sido bueno como olvidarme de Dios la gente siquiera se olvida de Dios y no le gusta pero nosotros que hemos visto mover la mano de Dios jamás no vamos a poder olvidar que Dios ha sido bueno a su nombre sea la gloria aleluya me decía a una persona que estaba que pertenece al alcohol porque todavía no quiere ser libre porque no le da su corazón a Dios y me dice hermano un día bien venía para mi casa y yo pues vi un camión que venía lejos y ese camión lo vi tan lejos me dijo que yo me pasé y en lo mismo que iba a Ebro hermano lo voy a hacer nombre de Dios de repente oí el pito del camión gloria sea el nombre de Dios que ya no se podía detener pero en eso hermano que yo iba caminando todo mareado por el alcohol gloria me tropecé aleluya y en ese tropezón fui a caer a la otra esquina gloria sea el nombre de Dios a la par de unos palos gloria sea el nombre de Dios todavía el del camión se detuvo aleluya y se bajó y le dijo está bien gloria al señor si le dijo solo me raspe dice que el del camión le dijo vos sin tener leche dice que le dio cara exacto gloria sea el nombre de Dios aleluya porque así hablan los palanos gloria sea el nombre de Dios y dice que a pesar que el bolo en la ebriedad que andaba le dijo no no es leche no es casualidad no es suerte no es que ese hoy hoy haya estado ahí me haya tropezado en la misericordia de Dios que aun que a pesar que yo he salvado el mes sigue amando gloria sea el nombre de Dios y me dice hermano a pesar que ese día andaba tan bolo pero yo no me olvido que Dios me guarda ese día un bolo hermano un bolo que ahora dice que que te ama pero ya bolo ya no te ama ese nombre de Dios un bolo que a todos se le olvida que anda pegando de un lado para otro gloria sea el nombre aún dice que aún recuerda y llegó a su casa aleluya y le dijo a su esposa aleluya y le dijo a la esposa hija fíjate de que ahí se me fue la volencia fíjate que esto y esto pasó pasó gloria y sabe que le dijo la esposa porque la esposa era cristiana dijo yo le estoy orando a Dios para que tus ojos vean las paredes de él ya que no querés creer por la palabra a tener que creer por lo que él hace en tu propia vida gloria es el nombre de Dios hay mucha gente esta tarde aleluya que no cree por la palabra pero va a creer cuando vea la misericordia de Dios ponerse a su favor a su nombre sea la gloria aleluya gloria a Dios y una de las cosas que debemos de saber hermano antes de culminar este mensaje es que debemos de estar vigilantes y nunca olvidarnos la gente puede decir ustedes ya aburren hermano usted ya aburren pero sabe que gloria al señor a nosotros jamás se nos va a olvidar jamás se nos va a olvidar jamás se nos va a olvidar y el día que se nos olvide estamos fracasados jamás se nos va a olvidar de que Dios hermano ha mostrado su misericordia a favor de nosotros y aún a través de usted que esté en este lugar Dios ha alcanzado a su familia y Dios ha guardado a sus familiares Dios ha guardado a sus hijos Dios ha guardado a su esposo Dios ha guardado aleluya aún de la gente que vive separada de Dios no voy a hacer nombre de Dios pero una de las cosas que no debemos de olvidar es que cuando llegue la prosperidad de la bendición de Dios no olvidarnos porque hay gente que mientras no tiene nada es bien cristiana aleluya pero ya cuando Dios la bendice se le olvida de la misericordia de Dios es como la gente que de repente no tiene ni a donde caer muerto y de repente aleluya se gana la lotería ya no le habla a nadie no le hace el nombre de Dios es porque pone la media tienda y ya vive bien ya no le quiere hablar a nadie aleluya ya no se funde con los pobres porque así es la gente la gente no puede tener un poquito lo le hace el nombre de Dios que se olvida quien le ha dado ese poquito de bendición lo le hace el nombre de Dios y Deuteronomio 6 10 dice cuando Jehová tu Dios te haya instruido en la tierra que juró a tus padres Abraham y Zab y Jacob que te daría en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste que le está diciendo Dios al pueblo de Israel cuando ustedes haygan entrado a la tierra que yo les he prometido o sea a la bendición que yo les he prometido dar no se les vaya a olvidar aleluya que ustedes no fueron las que le edificaron no fueron las que ustedes que trabajaron fui yo quien se la dije fui yo quien me plací de darle misericordia a ustedes lo voy a hacer en nombre de Dios recuerden bien estas palabras hoy tal vez usted puede estar abajo pero un día Dios lo puede prosperar y jamás se le va a olvidar hoy usted puede andar en bicicleta un día puede andar en un gran aleluya en un gran burro que va a querer que va a querer andar en burro lo voy a hacer en nombre de Dios puede andar en una gran camioneta pero jamás se le va a olvidar lo voy a hacer en nombre de Dios que Dios me va a hacer en mis hijos o tal vez usted no tiene casa un día Dios le pueda dar una casa pero jamás se le va a olvidar que fue él quien le dio esa casa hoy tal vez usted dice no sé qué hacer pongo un negocio pongo esto quiero ver en qué mierda aleluya y usted pone algo que hermano que honradamente se va a ganar la vida jamás se le va a olvidar jamás se le va a olvidar que eso que usted tiene se llama la misericordia de Dios y motivo de eso hoy mi hermana no se le ha olvidado darle gracias a Dios porque su hija está cumpliendo un año más de vida ¿qué pasaría si el hermano hubiera podido decir no mi hija un año más como cualquiera dice un año más en ese año aunque usted no lo crea Dios ha tenido un misericordia en ese año la hermana María pudo haber dicho no un año más no dejámoslo pasar a verlo como cualquier cosa no pero ella se acordó aleluya dice no Dios nos ha bendecido Dios me ha guardado a mí ha guardado a mi familia durante este año aleluya hasta joven Dios la ha guardado Dios la ha sacado adelante entonces mi hermana ha traído a memoria gloria es el nombre de Dios los beneficios de Dios gloria es el nombre de Dios porque ella pudo haber dicho no hija no te preocupes olvidemos el hombre gloria señor mejor vamos al cuco allá bañarnos y lo disfrutamos eso no es darle gloria a Dios lo que hoy estamos haciendo es levantando un culpo a Dios diciéndole que aún estamos agradecidos con Dios porque Él nos ha bendecido porque Él nos ha bendecido un año más Él nos ha guardado Él nos ha fundado quizás a usted no lo ha cuidado porque esa cara que usted tiene aleluya hay gente que es que no es la nueve no es el corvo que guarda al hombre no es que usted tenga conecte con los bichos para dijeros no gloria es el nombre de Dios es la misericordia del Señor es la misericordia de Dios y sabe que es lo que dice el salmo que hemos leído bendice alma mía y no olvide ninguno de sus beneficios el salmista David recordaba y decía no olvides no olvides y eso Dios nos está diciendo ahora no se olvide no se olvide todo lo que estamos acá hemos sido testigos que Dios ha sido bueno con nosotros no se olvide no le den espalda a Dios búsquenle hoy que hay tiempo búsquenle hoy que hay esperanza búsquenle ahora que hay salvación búsquenle que ahora la puerta está abierta búsquenle hoy que Dios ha mostrado su mano a favor de usted gloria es el nombre de Dios aleluya hoy estamos recordando gloria es el Señor y celebrando una victoria que Dios nos ha entregado a todos gloria es el nombre de Dios porque todos estamos alegres aleluya que esta joven pueda llegar aleluya a un año más de vida gloria es el nombre de Dios aleluya para cerrar este este mensaje conozco de una hermana que predicamos en la radio juntos una anciana oiga bien 16 a 17 años esta joven no se metía con nadie era una joven centrada no era el Señor instruidas no era el Señor en el camino de Dios oiga bien un día como cualquier día ella sale al instituto a estudiar aleluya y ya nunca más regresó ya nunca más regresó los padres la buscaron aleluya la abuela que es la hermana no iba a hacer el nombre de Dios se iba a meter a un lugar se iba a meter a otro iba a pegar rótulos con la cara de ella no iba a hacer hasta lugares peligrosos me contó que se fue a meter hasta un gran barranco lo único es el nombre de Dios aleluya fue hasta una casa allí que tenía abandonada habló con unos jóvenes y le dijo si han visto esta joven llámenme por favor es mi nieta lo único es el nombre de Dios 17 años de edad 17 se puede imaginar hermano 17 años de edad lo único es el nombre de Dios hasta el día de ahora ya se va para un año que no se ha encontrado ni aún su cuerpo ni señales de ella y yo no le vengo a decir eso le va a pasar eso le va a suceder no de ninguna manera que va a repleta al diablo pero sí quiero decirle que vivimos en un mundo que corremos peligro vivimos en un mundo que la muerte acecha vivimos en un mundo que no hay respeto ni a los niños ni mucho menos a los ancianos pero sabe quienes son los únicos que pueden ser guardados con la mano poderosa aleluya son aquellos oiga los dientes han sido lavados han comprado con la sangre del poder o del hijo de Dios ore por sus hijos ore por sus hijas gloria sea el nombre de Dios instruyanos en el buen camino para que el día de mañana ellos no digan mi mamá nunca me enseñó lo bueno Dios ha sido bueno y culmina este mensaje no olvidemos hoy no nos hemos olvidado hoy estamos recordando que Dios ha sido bueno con nosotros vamos a llegar hasta acá vamos a dejar a mi hermana a Dios Señor aleluya a mi her� a mi hermana a mi hermana Gracias por ver el video.